Y en el marco del Mayo Teatral se va a exponer la muestra Nosotras Todas y para contarnos en detalle un poquito más ya estamos en comunicación telefónica con Marcelo Jauregui Berri Bienvenido, informadísimas André y Cecilia, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Gracias por atendernos, recordemos que Marcelo es arquitecto, escenógrafo, es investigador, docente teatral, artista, completo Perfecto, Marcelo, contanos un poquito de esta muestra, bueno, ¿cómo se ha elegido también en la ciudad para exponerla? Bueno, la muestra yo la vi el año pasado en Buenos Aires y nada, empecé a hacer la tramitación para llevarla para el Día de la Mujer pero como May de Arigós es escenógrafa también, aparte de artista visual, pensamos que era una buena fecha el Mayo Teatral para inaugurar la muestra esta La muestra, nosotras todas, trata sobre una historia de mujeres, pero las mujeres, las pequeñas niñas que las mujeres llevan adentro Entonces es una muestra de objetos, de esculturas hechas en cartapesta Acordémonos que May de Arigós es realizadora escenográfica del Teatro Colón y del Teatro San Martín de Buenos Aires O sea, una realizadora escenográfica es la que lleva a la realidad los dibujos, las esculturas Y además ha expuesto nada más ni nada menos que en Francia también, entre otros tantísimos lugares Sí, Francia, New York, digo, tienen una trayectoria internacional importante Y la muestra se inauguró y está hasta el 27, se inauguró el viernes pasado Y está hasta el 27 de mayo en el hall de la Facultad de Arte en la calle 9 de Julio Bien, bueno, una buenísima propuesta entonces La idea es que la gente se acerque, digo, y más allá de ver esto que vos nos describías Que cada uno también se sorprenda ante lo que tiene hacia enfrente Por supuesto, cada uno indudablemente va, sobre todo las mujeres van a recordar a su niña interior La niña mala, la niña buena, la niña obediente, la niña transgresora Digo, ahí es como una paleta de temáticas desarrolladas a través de diferentes objetos Que es muy interesante Bien, ya está, como decías vos, ¿en qué horario se puede ir a disfrutar con entrada libre y gratuita, verdad? De 8 a 21 horas que es el horario de la Facultad de Arte, está abierto todo el día Bien, así que a pasar a disfrutar de estas buenas propuestas que has traído de tu mano Bueno, reconociendo a esta gran artista Sí, sin duda, creo que es un lujo tener a Maire Arigós en Tandil, en la Facultad de Arte Esta es una propuesta generada por el área de Cultura de la UNICEN, la Facultad de Arte y el Instituto de Estudios Escenográficos Que dirijo, digo, y está, digo, es una exposición de una relevancia internacional Qué bárbaro Perfecto, para que la gente esté más o menos al tanto de qué se trata Y también, Marcelo, bueno, retornando, ¿no? A estos espacios post-pandemia que, bueno, si bien estamos todavía con el tema del COVID Bueno, ha permitido el reencuentro del artista con su público Por supuesto, no, indudable, eso creo que volver a la normalidad es como una fiesta de abrazos, ¿no es cierto? Eso es lo que pasó el viernes en la inauguración Ya que ahora el jueves que viene estaré en la Feria del Libro Y también vuelve la Feria del Libro a Buenos Aires, la Feria Internacional del Libro Y también ahí me voy a encontrar con un montón de gente que hace como dos años que no veo Bien, bueno Marcelo, te agradecemos mucho estos minutos para dar a conocer Bueno, y que la gente siga disfrutando de esta exposición, de esta muestra denominada Nosotras Todas Gracias, Marcelo, buena jornada Buena jornada Muchas gracias a ustedes Gracias, hasta luego Muy bien, Marcelo Javro Giberri pasó entonces por informadísimas contándonos En este marco del Mayo Teatral que hemos venido repasando la semana pasada Bueno, también hay muestras de alto nivel Así que acercarse a la Facultad de Arte ¿Eh?